Allá en el puerto de la Galera No puedo menos que aquí en mi canto rendir tributo a la playa bella Sal de Galera, que en nuestra historia como una estrella Brilla de gloria, tierra querida, a orillas del mar Las olas y la brisa te traen al ritmo de tu cantar Quiera que siempre para nosotros seas balneario de distracción Que viva todo aquel que te adora, vivan tus playas con su canción Quiera que siempre para nosotros seas balneario de distracción Que viva todo aquel que te adora, vivan tus playas con su canción Sal de Galera, del pescador, reco tu tierra, sangre de honor Tierra bendita, pase del fuerte, donde tus bravos hombres dieron la vida por defenderte Por la tu frente cual una diosa, la recta inmensa del pescador Para obsequiarte busco esta rosa y así ofrendarte todo su amor Por la tu frente cual una diosa, la recta inmensa del pescador Para obsequiarte busco esta rosa y así ofrendarte todo su amor Sal de Galera, que en nuestra historia como una estrella Peña, brillante gloria, tierra querida, a orillas del mar La solas y la brisa te traen al ritmo de tu cantar Sal de Galera, del pescador, reco tu tierra, sangre de honor Tierra bendita, pase del fuerte, donde tus bravos hombres dieron la vida por defenderte Donde tus bravos hombres dieron la vida por defenderte